Gracias. 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 Si es para que pasamos a identificar la resolución. Sí. Bueno, pues una pregunta sobre esta monja que estamos viendo y en la resolución está en el 57, con la resolución 32, hay mucha petición de juntas tachadas, construcciones de vivienda, colores de construcción, humanitar. La pregunta al elevado de urbanismo, a ver si tenéis algún método o sistema para controlar los vecinos que ahora, que no entienden nosotros. ¿Hay algún sistema? No. No. La petición, la petición que hay aquí no es suficiente. A ver si tenéis algún método o algún sistema. No. La otra pregunta, si se controla a los vecinos, que hace y no lo pide lo que yo pide. A ver si… Es imposible controlar. O sea, en todo lo que se pueda controlar, se controla. Pero yo creo que hay obras anteriores que se encuentran en una vivienda que es imposible. Sí. No, yo me refiero a la acción de concedentes. Eso a la hora ya hemos hablado. Si teníamos permiso o podíamos ir a ver los residencias de otros. Pues eso lo hacemos si no hay ningún problema. Los trabajadores también, visitan facheados, o bien o lo que sea, visitan. Hay constancia de que avisa algo. Pero cuando van a otros trabajadores, nosotros están leyendo computadores y si me tengo algo a hablar normal, pues… ¿Qué hay que escuchar? Sí. A ver si… 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 Si… A ver si… En… En… Por los tipos casos… No digo… En el caso de Timote que… Hasta con la ocupación con Andalreos, con Andalreos… Es la acera y no había… A ver si… ¿Eso ya es? ¿Eso ya es? En… ¿Por qué es? Por supuesto… Yo también… No voy a… Muy bien… Pero esos casos… Sí, mientras… No… 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 Pero se han erupido, El reino de que esos casos están llevados en bicicleta… Si vosotros estáis en lo normal porque hay gente que ha hecho modificaciones en las casas, si no hay gente que haga una marcha, si no hay gente que haga una marcha, si no hay gente que haga una marcha, Pues es claro, ¿eh? Soportaría. Joder, así que... Nos lleva aquí a su mejor modalidad, que está cometido, pero bueno, pasamos al siguiente. Eh, pasamos a la pregunta. Sería, creo, en esto que hay que ratificar, se somete a la consideración del freno para su ratificación de la resolución 5.9-2016, y el 15 de junio ha adoptado a los activos de emergencia, la causa de la declaración de prioridad de los procesos procesales, había 10 días, para que ponen los procesos de sesión. En términos del acto 21, gracias, gracias. Vale, pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor? 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 En términos del acto 21, la resolución 5.9-2015 necesita calificación del pleno, entón vamos a pasar a votar la calificación de la... la resolución de marché 6.19-2016, la casación y las eólicas el ayuntamiento el interpuesto de recursos de las eólicas entonces necesita la ratificación del pelo para que el recurso de casación siga a la casa entonces vamos a hablar un poco eso es vamos a hablar la idea pasamos al punto número 3 reclamación previa la idea laboral de la policía paso a tener el punto número 3 reclamación media la idea institucional social y su propio reconocimiento de relación laboral presentados José María Barrero Jiménez José María Maraño presentación de Doña María Rebónica Lorenzo Cabana Cabada Doña María J. R. M. Sotés Doña María Teresa Morendi Nochoa Doña María Jesús Cristal de García Tieneis la documentación de la reclamación de la apuesta de acuerdo y el informe jurídico en el que se basa entonces paso a ver la apuesta de acuerdo luego con el mismo que se lo que vista la declaración previa de la Constitución de la Social y su futuro de reconocimiento de relación laboral presentada por los dos más que hemos que ya hemos citado teniendo en cuenta los antecedentes obrantes en el Ayuntamiento de los que se desprende que las dos primeras reglamentes María Rodríguez María Rodríguez Cabana y Marina y José Forman parte de las sociedades servicios educativos y asistenciales de la Guardia de la Sociedad Civil y Federal a la Junta de Cataluña de la Registración del Centro Municipal y Educativo asistencia en el 0-3 de la Guardia con acuerdo del Peral de Ayuntamiento del 27 de noviembre de la Ley de 2001 que fue objeto de la Europa expresa con acuerdos del premio de mayo de 2003 desde el 25 de junio de 2004 y tal hasta el presente curso de 2015 y 2016 mientras que las dos segundas no tienen ningún tipo de relación contractual por el ejecutivo considerando que el dicho patro de la gestión indireita de servicio público fue objeto de liquidación y adjudicación con forma de la legislación de contratos de las Administraciones Públicas en vigor del momento de que se procede a la implantación del servicio procedimiento a que concubrió voluntariamente la cita de la empresa por lo que no existía relación laboral entre las personas reclamantes y el Ayuntamiento atendido a las particularidades de la legislación propias del servicio bien determinadas por la maturidad y afora de la manera sobre la materia y los convenios de colaboración anuales entre la Administración de la Educación y el Ayuntamiento para su financiación se trata de la primera competencia de las denominadas y propias de las entidades locales entre paréntesis por lo que el Ayuntamiento merece de competencias propias sobre el mismo más allá de las que corresponden como titular del servicio en la manera de la policía de la dirección superior en el marco de la reforma y configurada como sucede en cualquier servicio público sin que intervenga el modo afora en que se imparte o se defunda el servicio que entre instrucciones directas o directas a esa sociedad que es quien lo presta a su riesgo y lectura conforme al público de la gestión educativa del centro de la licitación y contrata sustituye y o despide al personal de serlo según las necesidades y unidades existentes en cada curso planificada para el cierre de riesgos y la compaginación del horario del centro o del horario de los trabajadores de la gestión de la distancia disciplinaria con toda autonomía como empleador etc. Teniendo en cuenta de los bastos que se dio a las gestiones y que sufra el ayuntamiento a los que se refiere en un subsecrito para descontar los conceptos recogidos en las cláusulas del contrato suscrito con esa sociedad empleos y condiciones que dirigieron a la jurisdicación sin que el ayuntamiento interno de la condición ni conozca tan siquiera la estructura interna contratación entre pactos sueldos cotizaciones de beneficios o pérdidas que puedan generar la actividad a dicha empresa como tampoco si ejercieron otras actividades ni su naturaleza exigiendo la justificación en el contexto de la subsección antes citada conforme a los múlbos y ciencias aprobados actualmente lanzados un formato 79 de 2012 y de 17 de agosto considerando presentar la omisión de sus invitos a la febrera que es mantenido hasta que con fecha de 17 de enero de 2016 se mantuvo una reunión entre el ayuntamiento al carrer y secretario y la administración de la Secretaría de la Universidad de México. ...mantener su postura y la venta de la edición al procedimiento previsto. Teniendo en cuenta que durante más de 15 años dicho contrato de naturaleza administrativa... ...ha sido cuestionado con las interesadas y que la declaración se plantea... ...justable con el momento donde el dictamento procedirá a la venta de la edición... ...coo procedimiento y la aplicación del servicio... ...medida el que acuerda con la sesión de 13 de mayo de 2016... ...visto el reforme emitido al respecto a la secundaria... ...y el dictamento de la concopiar con la prensa de los artículos... ...239 y 722 a través de la administración local de la edición... ...con el nacimiento de la pandemia con fecha de 13 de mayo de 2016... ...una de las dos asuntos, el problema bueno de la pandemia... ...que resulte en el existimiento de la reclamación previa... ...de la ley de la provincia de la Comunidad, la ley de la ecuación... ...con la ley de la ecuación de la Comunidad, la ley de la Comunidad... ...y en la potencia de 13 de mayo de 2016... ...lubo o existe la reclamación contra el buen territorio administrativo... ...de la empresa, servicios educativos y existenciales... ...de la verdad, sociedad colectiva, la ciudad civil y la urgena... ...de la forma parte, en el marco de la gestión directa de un servicio público... ...con favorables de los artículos 775, artículos 91... ...y los cientos y siguientes de la ley de la Administración local de la Lávara... ...y el hecho de los votos públicos... ...segundo, desestimar la declaración previa de la vía laboral... ...de la ley de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad... ...de la ley de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad... ...o no existe vínculo alguno de dichas personas con el ayuntamiento... ...viviendo, en su caso, dirigir cualquier reclamación judicial... ...nosotros en sus condiciones laborales... ...otra vez presente, se haya contratado... ...y viviendo a significarse a las mismas que el procedimiento... ...antes citado y iniciado por el ayuntamiento... ...se ha registrado la obligatoriedad de la Comunidad de la Comunidad... ...conforme al Prisodato, lo valdino y de la Lávara de los tratos públicos. Antonio Ángelé, sobre este tema de la votación... ...tenemos que votar en contra de que nos han hecho oficio... ...con el tema de este, ¿no? Al revés, desestimar, digamos... ...que no estamos de acuerdo con la petición que hacía... ...que ellos querían sentasar al régimen general... ...entonces tampoco compró. Ahora, las votas y votas, digamoslo así... ...es que se desestiman, ¿no? ¿Están de acuerdo en tal? Están desestimando la votación a favor de la historia... ...es que se desestimando la regla... ...es que se desestimando la regla... ...la participación que ellos están haciendo... ... pero si te fijas, se te fijas, se te fijas. ¿Te dejáis un momentito de...? Sí, sí. ...por todo. Carlos, ha sido claro... ...ha habido un paráfus por ahí... ...de lo que ha pedido... ...como que... ...es que le dicen a... ...a las trabajadoras... ...como que no llevan... No habían dicho la verdad, se lo habían ocultado o algo, más o menos un poco borrador. Si la reclamación sería... Claro, en enero, en la reunión en enero que no habían sido... Digamos que habían ocultado en la reclamación, en la reunión, que se fijese en la reclamación. Es una cosa como que no decían la verdad. Bueno, hacer referencia en la última y en la reclamación, porque aquí están en un distinto... Hablan de una reunión de 15 de fe y otra de 6 de mayo. Pero omiten que unidad de la de enero era la que se... Y se parla. ¿Nos suces para llegar a la vocación? ¿Y el paso, a favor? Gracias. 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 Gracias.